Gracias por sintonizarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar bueno de este partido en contra de los Raiders de Las Vegas los 49 y los Raiders empatan al final de cuentas el marcador 24 puntos para los 49 y 24 puntos obviamente para los Raiders de Las Vegas un partido de cierta forma entretenido puesto que vimos a nuestros titulares al menos durante la primera mitad de property tiene dos series ofensivas o bueno tres series ofensivas la primera serie ofensiva termina en un gol de campo la segunda serie ofensiva termina en una anotación y bueno la tercera serie ofensiva termina en un gol de campo. en una intercepción en un pase bateado a o bueno más bien dicho defendido a Divo Samuel y bueno Brock Berdy se vio bien definitivamente podrían podíamos ver era obvio era evidente de que no estaba jugando al 100% no debido a lesión sino puesto porque era un partido de pretemporada. Divo Samuel se vio muy bien George Kittle se vio muy bien Jordan Mason definitivamente ha sido uno de los mejores jugadores en toda esta pretemporada para los 49 y bueno una vez que los titulares salieron del campo de juego otro jugador que se ha visto increíblemente bien hasta ahorita es Jacob Cohen el novato se ha convertido en una pieza fundamental al menos en los reservas para los 49 en estos tres partidos de pretemporada. ahora hablemos de la defensiva definitivamente la defensiva definitivamente la defensiva ha tenido muchísimos problemas para taclear creo que desde que Nick Sorensen tomó el mando como el coordinador defensivo los 49 han tenido muchísimos problemas para poder taclear en estos primeros tres bueno en estos partidos de pretemporada. sabemos que eran los suplentes que no eran los titulares sin embargo estos jugadores van a ser quienes sean el los los jugadores que estén en equipos especiales y también lo vimos los los Raiders regresan una patada para anotación. definitivamente definitivamente los 49 deberán de hacer ajustes al momento de taclear en la defensiva en las formaciones en la forma en la cual ponen presión al coreback puesto que no han generado mucha presión al coreback sabemos que no tenemos a Nick Bosa que no tenemos a Fred Warner en el campo de juego sin embargo bueno en en este partido tuvimos a J. Ivonne Hargrave tuvimos a Malik Collins tuvimos a Leonard Floyd tuvimos a J. Tull Gross Matos de alguna forma pudieron poner presión sin embargo no fue una presión constante para la calidad de jugadores que tenemos en nuestra línea defensiva y a lo largo de la defensiva creo que deberíamos de estar poniendo muchísima más presión al coreback. Ahora hablemos de los equipos especiales y bueno una jugada que fue terrible que fue el regreso de patada de los Raiders y otra jugada que fue muy muy buena el regreso de patada de más de 90 yardas de Isaac Herendo para que los 49 tuvieran otra anotación. Así es que una jugada muy buena muy buena jugada en equipos especiales la otra muy mala jugada definitivamente Brian Schneider deberá de hacer ajustes para este 2024 en el 2023 también tuvimos muchos problemas en equipos especiales. Así es que creo que hasta ahorita es el punto más débil de nuestros 49 y bueno con este partido se acaba la pretemporada estamos en cuenta regresiva para el inicio de la temporada este 9 de septiembre. Y bueno de nuevo cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like darle clic a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Go All Niners.